Hola mis amores sean todos bienvenidos una vez más a mi canal estamos de regreso con la revisión de la temporada 7 de All Stars todas ganadoras en este episodio 4 una vez más un episodio que para mí fue decente bueno mucha gente me está criticando en los comentarios diciendo que estoy sesgada y si señores si tengo sesgo yo no puedo arrastrar o yo no puedo tirar a mierda a una temporada que la verdad a mí me está dando vida me está dando razones para respirar no todo el mundo está bien no todo el mundo está perfecto pero están al menos cumpliendo y si yo estoy equivocada díganme al menos ustedes en los comentarios una persona que esté dando asco este año los invito a que analicen eso interiormente pero bueno a mí me vale verga es mi canal son mis revisiones esto es lo que yo pienso y sin más vamos entonces a comenzar les recuerdo por favor suscríbanse activen la campana de notificaciones regálame un bonito like si te gusta este contenido comenta comparte con todos y vamos a comenzar inmediatamente en esta semana como ustedes se pudieron dar cuenta tocaba un reto de improvisación y entonces RuPaul decide que las dos que quedaron en el top en la semana 3 son las que tienen que armar los equipos así Jada y Trinity deciden con quien se van quedando dejando a Raja de última era un reto de improvisación adentrándonos a un mundo de fantasía donde personajes de cuentos infantiles iban a llevar sus casos a la corte para que la jueza Michelle que era como tipo una bruja o hada madrina decidiera el futuro de ambas partes esto es algo que yo me imagino si le pueda haber gustado a mucha gente sobre todo en Estados Unidos porque este tipo de programa y es lo que a veces muchos de nosotros no entendemos como fans del show es algo que está a la orden del día en la televisión desde que tú te levantas por los canales que mires todos van a tener una programación que incluye el típico programa con este tipo de jurado que decide en casos con personas civiles, quien tiene la razón, quien tiene la culpa, entablando demandas es como que este tipo de juicio se ve a diario desde que tú te levantas todos los días en este país y probablemente también en muchos de sus países suceda de la misma manera así que yo me imagino que el que disfrute el programa desde Estados Unidos si se familiarice con este tipo de reto porque es algo a lo que están totalmente acostumbrados como yo quería ser justa no vi el episodio una ni dos sino tres veces porque quería más que nada ahondar en las capacidades histriónicas de las ocho reinas y también poder analizar un poquito más a fondo su capacidad de gestionar la situación no importase la que fuere yo la verdad señores yo no me creo todavía a estas alturas de que esta gente estén haciendo todo por voluntad propia porque se les ocurrió yo creo que están teniendo coach, profesores, instructores que les están ayudando porque lo que yo pude ver después de analizar minuciosamente todo es que estas mujeres no vinieron a jugar están en modo turboperra, super leonas porque todas increíblemente lo hicieron muy bien en el primer equipo tenemos a Evie Utley que para mí de verdad fue la que arrasó con todo esta semana Monette Change, Jada Essence Holes y a nuestra queridísima Jinx Monsoon un equipo muy bueno, tenían buena trama, creo de que Evie Utley en su personaje fue exquisita sobre todo con la gesticulación, con las ocurrencias que se le venían de la nada detalles que hicieron muy perfecta la interpretación de su personaje del lobo feroz los tres cerditos, el de Monet estuvo decente, no estuvo mal, cumplía el de Jada también estuvo bastante bueno a pesar de que yo en algunas ocasiones seguía viendo a Jada y Jinx Monsoon que como siempre demostró que este es su reto en lo que ella es muy buena impactando no solo a sus compañeras sino también al mismísimo RuPaul Jinx fue intuitiva, loca, creativa, divertida, super caracterizada, bien metida en el personaje muy cómica, la verdad yo me divertí mucho con sus líneas, con su guión fue de verdad muy buena semana para Jinx Monsoon en el segundo equipo estaba The Vivian, también con ella Trinity, Shea Coulee y Raja en este equipo lo mismo, creo que The Vivian fue muy exquisita sobre todo por esta capacidad de tener como que diferentes personalidades conviviendo dentro de su cuerpo demostrando que definitivamente la actuación y la improvisación es un campo que ella maneja muy bien Trinity la sentí demasiado tirándolo a burla, ella sabía que físicamente daba risa, provocaba carcajadas y creo que no se lo tomó tan en serio pero Raja si personificó muy bien a su viejita, a su abuelita y también creo de que Shea Coulee con su Karen, bien como que nariz para arriba, cabeza alzada hizo también exquisitamente el personaje de la mamá oso, en general fue muy buen reto señores les invito, si no les convence vuelvan a ver los diálogos, las interacciones, las ocurrencias estaba divertido, estaba cómico, yo todavía no lo supero y vuelvo y repito, sé que mucha gente va a decir que estoy sesgada, que estoy comprada, que estoy ciega que no quiero ver la realidad, pero comparen ustedes por ejemplo este reto de improvisación con cualquier otro que pueda haber habido en temporadas o franquicias anteriores y díganme cuál les supera, no lo van a encontrar, no lo van a encontrar para mí mis favoritas fueron James Monsoon, Evie Utley y The Vivian pero tengo que decir que en esto si no estoy de acuerdo con las decisiones que tomó RuPaul y el jurado que mi favorita de la noche fue Evie Utley porque en primer lugar la improvisación, la actuación no es su carta de presentación, no es su forte y yo sí considero de que ella excedió la prueba ella dio todo lo que el personaje requería pero entregó muchísimo más fue de verdad icónico, yo creo de que nunca me voy a olvidar de este lobo feroz que fue presentado en esta oportunidad en el caso del runway tenemos una pasarela de spikes o sea picos y creo que de verdad también fue una temática muy exquisita porque cada una desde su drag pudo representar, cumplir con lo que pedía la categoría pero lo llevaron de verdad a niveles estratosféricos a mí me gustó mucho la representación que llevó en este caso Jade Essence Hall que era como una Grey Jones como mismo lo dijo ella adoré su afro que ya de por sí tenía los picos todo el outfit, el maquillaje de este negro intenso con blanco centrado en las zonas a levantar a iluminar sí considero que a lo mejor me traía un poquitico de recuerdos de su propuesta en la semana anterior pero en general fue muy buen look y me imagino porque ella lo ha dejado ya entrever en varias ocasiones que también esto fue un look que ella hizo desde cero Jade se veía épica, icónica, divina y lo vendió súper bien en la pasarela en el caso de Jeans Monsoon la peluca me hizo un poquito de ruido parecía como que un heladito de McDonald's el look en general yo sí lo vi pobre lo vi carente, de opulencia, sencillo, básico creo de que incluso toda esa pieza negra que se veía en la parte inferior del vestido se veía como fuera de lugar que fue puesto en último momento el abrigo de púas que utilizó sí hacía referencia como a este tipo de erizo pero al mismo tiempo yo no veía calidad yo no veía algo elevado esta semana me pasó lo siento mucho por en la pasarela salvando el maquillaje yo llegué a ver a la misma Jeans Monsoon desaliñada, destartalada, desbaratada valiendo verga esto a mí no me gustó para nada la verdad y lo siento, I'm sorry sale Monét's Change que a mí me encantó desde el cubrebocas el pelo con todas esas extensiones bien pegadas a su cabeza calva en púa el traje estaba divino de una parte era un poco más negro más sobrio por otra tenía rayas aún así picos por doquier el cuerpazo de Monét que no usa esponjas se ve espectacular muy segura a mí la verdad me dio mucha vida sobre todo porque los afroamericanos comúnmente no tienden a utilizar o a tener referencias de este tipo más punk, más rock'n'roll más crazy y ella lo hizo de verdad súper bien Shea Culé por su parte esta semana nos trajo una propuesta más intergaláctica el maquillaje, el cabello, el outfit como pudieron ver todo el look estaba tan apretado tan ceñido que apenas la puta podía caminar no había tanto pico pero aún así cumplía con la categoría es como que sí también esta semana yo volví a ver a Shea teniendo dificultades para entregar un resultado exquisito, único, perrote, espectacular pero digamos que cumplía propuestas del cabello la silueta que marcaba en general estaba bien pero no la vi ad hoc no la vi integrada como por ejemplo digamos la mismísima Jada o incluso Monet para mí Shea también se me quedó en deuda en esta oportunidad un poco Trinity The Top sale con esta propuesta vampiresca, espectacular exquisita, cabello, maquillaje, el outfit adore el candelabro la perra estaca atravesada de lado a lado yo sí obviamente pude ver como ella lo interpretó diferente al resto de las compañeras pero también cumplía porque la estaca, el spike que era lo que solicitaba la categoría ella lo tenía presente en su outfit una vez más un momento en el que ella demuestra cuerpazo su estilo sexy, provocativo pero que no se deja de ver caro que no se deja de ver poderoso harto de dinero donde se puso mucho empeño y por eso es que hasta ahora esta puta va siendo mi favorita de la temporada porque no hay semana que la señora no demuestre de que ella vino a ganar aunque eso le haya costado probablemente caer en una pinche bancarrota luego llega Evie Utley con una construcción espectacular yo adoré ya hemos tenido en el pasado este tipo de propuestas con extremidades elongadas no es algo digamos totalmente nuevo pero si era muy único exclusivo era muy ella adoré como el zapato apenas ella lo podía dominar pero aún así se veía en modo turboperra con los grandes zancos yo sí vi que quizás la tela la elección del material se quedaba un poco a deber pero en general desde el maquillaje extremadamente limpio como probablemente nunca había visto a Evie porque ella siempre sale con el maquillaje bastante sucio cochinote pero este si era uno refinado la pieza de la cabeza todos los detalles la integración perfecta del verde neón con el negro es como que esto era un look bastante exquisito aunque repito que a mí no me convenció mucho la calidad de la tela del body suit pero en general era una excelente propuesta sale Raya que para mí esta semana es cuando mejor probablemente se ha visto muy buen maquillaje la misma peluca vieja de siempre la propuesta estaba buena adoré el dorado todos los picos esta especie de candado de castidad lo único que me molestó en general del look que para mí fue muy bueno fueron estas supuestas alas o esta pieza de tela que le caía creo que eso no venía al caso la señora pudo haber evitado utilizar eso creo que lo hizo a lo mejor para quizás poder como que disfrazar un poco su espaldota de hombre estas cualidades hombrunas que tenemos algunas y es como que quizás por eso se lo puso pero yo si vi que no aportaba nada que hacía demasiado ruidoso el look y eso fue lo único que no me gustó pero en general si vi mucha propuesta y de verdad que lo disfruté me encantó y bueno tenemos entonces a The Vivian que sale en este azul tierno con todos los picos en dorado yo adoré el zapato si se fijan el tacón era literal una perra puya y de verdad que todo el look desde la cabeza pasando por todo el cuerpo hasta acabando en el calzado era lleno de púas era exacto preciso bien elaborado bien pensado no lo vi demasiado enriquecido pero cumplía con la categoría y muchos en el jurado incluyendo a RuPaul llegaron a asegurar de que era incluso uno de los looks más espectaculares que ellos habían visto en el trayecto del programa pero para mí estuvo bien no fue algo que a mí la verdad me explotó el cerebro pero sí reconozco de que estaba muy perro y definitivamente yo rezara en un día mío de gloria poder algún día portar un look de este tipo llega el momento de las decisiones y RuPaul con el jurado escoge a Jinx Monsoon y a The Vivian como el top 2 de la semana les recuerdo de que Jinx está bloqueada Soella no puede ganarse el medallín pequeño asqueroso ese con el que ellas tienen que llegar supuestamente a la final pero la que sí disfruta de todos los beneficios es de Vivian que de hecho en el lip sync con la canción de Winnie Houston es la que termina ganando y sí sí lo mereció porque es verdad que de las dos la que brilló en ese doblaje fue de Vivian ella se tragó digerió y procedió a cagar a Jinx que yo la vi una vez más dando más de lo mismo como que esta señora parece que siempre va a traer su misma payasada teatral al escenario pero ahora considero yo que eran Jinx y The Vivian el top 2 de la semana para nada a mí se me hace de que esto lo merecía The Vivian con quien sí estoy totalmente de acuerdo y Evie Utley yo creo de que Evie Utley era la persona que tenía que ganar su propuesta de pasarela estuvo muy buena al menos mejor que la de Jinx Monsoon y en el reto de la semana también ella lo hizo muy bien lo hizo espectacular sobre todo si tenemos en cuenta de que esta no es su zona de confort y ella cumplió con creces excedió las expectativas y lo hizo sencillamente genial yo todavía no entiendo como Evie Utley no ganó esta pinche semana porque la que tenía que quedar en el top 2 y además ganar era ella pero yo creo que lo hicieron porque a lo mejor querían darle un win un gane a The Vivian y sabían que si la mandaban contra Evie Utley no había forma humana de que Evie no le ganara a The Vivian y por eso prefirieron dárselo a Jinx Monsoon que al final estaba bloqueada hace algún tiempo en estas revisiones yo propuse posibles barons si hubiera gente para eliminar en esta competencia y a algunos de ustedes les gustó por eso hoy lo voy a volver a hacer quien considero yo que esta semana debió de haber estado en el baron por todo en general tanto el reto principal como la pasarela creo que Shea Coulee y Monet Exchange porque sus looks estuvieron bien pero no tenían nada del otro mundo y dentro del reto de actuación de improvisación cumplieron estuvieron perfectas pero no a la altura de quizás el resto de sus compañeras finalmente termina ganando de Vivian como ya les dije ella decide bloquear a Monet Exchange que hasta ahora estaba intocable era la única a la que no habían bloqueado pero ya se le acabó su fiesta ya Monet está bloqueada así que la próxima semana ella no puede ganar y yo tengo una teoría luego de ver este episodio número 4 en el que yo creo que en este All Star 7 es como que al menos en todos los primeros episodios cada una de ellas va a ganar yo creo que como aquí las están cuidando tanto y las están celebrando tanto no hay forma humana que una de ellas se vaya o se acaba la competencia sin que hayan ganado una medallita de leyendas legendarias yo creo de que cada semana cada una va a ganar su medalla hasta ahora la tiene Monet Exchange Shea Coulee James Monsoon Trinity The Tuck y Jada incluyendo ahora en este momento a The Vivian 6 de 8 reinas ya tienen la medalla solamente faltan Raya y también con ella Evie Otley yo considero que en los próximos episodios a huevos se lo van a dar a Raya y a Evie Otley porque sé que ellos están cuidándolas protegiéndolas y yo sé que es imposible que algunas se vayan en una medalla una vez que ya las 8 tengan una medalla en lo que reste de temporada creo que aquí si es donde vamos a finalmente ver quienes sobresaltan a otras quienes les van por encima a las compañeras ya veremos algunas con 2 y probablemente hasta 3 medallas pero si creo que cada una va a obtener al menos una medalla esta semana que viene puede que le toque a Evie puede que le toque a Raya pero me corto los cojones que a una de las 2 le va a tocar su medalla de leyenda legendaria y bueno pues así termina esta revisión este episodio en el próximo capítulo yo creo que van a ser como esta especie de comedia es como tipo de graduación universitaria vamos a ver que pasa yo no sé si ellas tendrán que escribir los chistes yo no sé si esto va a ser visto de qué manera si va a valer más el reto de la semana o el runway que se proponga pero ya al menos tuvimos un adelanto de lo que va a estar sucediendo yo la verdad les repito me está dando vida este all star está muy bueno está interesante está entretenido y yo te lo juro que hasta ahora señores yo abogo yo sigo poniendo mi par de manos por este programa y ni modo bendiciones la pepo gracias por haberme acompañado los quiero mucho y espero volver a contar con su presencia el próximo martes para ver la revisión de este episodio que se transmite en la madrugada de los viernes y vamos entonces a estar disfrutando del quinto episodio con la quinta revisión cuento con todos ustedes gracias por haberme acompañado los amo con todo mi corazón yo soy Anika Leclerc y los espero muy pronto acá en este canal que no es mío sino también de todos ustedes gracias los amo y nos vemos la próxima semana chao